¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces estamos con Gerardo Manesar Galiquia, ex jefe de la comisaría Cuarta de Lugano. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Petinato? Aquí, genio o idiota, Tamara. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Cómo te va? Buenas. Me llamó la atención, bueno, ¿cómo fue el tema con Dumbo? ¿Y por qué encuentran el aire acondicionado prendido y valijas tiradas en el piso? No, eso pensaba lo mismo que mencionaba usted recién, que a cuento de qué sumar eso, el aire acondicionado, será porque tenía calor, el muchacho. Sí, la verdad que no es que... Es irrelevante para la... Para la causa, ¿no? Para la causa y para la investigación completa. Pero sí, conozco a Dumbo, al señor tal llamado Dumbo, también a Bruno, también a este puñete. Es una banda que opera hace bastantes años en el barrio, yo mismo los he combatido más de una vez. Yo ahora estoy ya... ¿Los pudo agarrar alguna vez? Ya estoy, por suerte, porque la verdad el panorama, sobre todo en Lugano, es bastante peligroso y uno... Y los compañeros se arriesgan a su vida constantemente. ¿Alguna vez usted tuvo oportunidad de atrapar a alguno de ellos o algún enfrentamiento real? Sí, estuvimos muchos arrestos, sí, muchos arrestos, pero de distintas bandas también es eso. Se pasan... Sinceramente, mire, parece el chiste lo que le voy a decir, Betinato, pero parece, a veces, me parecen gobiernos, porque se pasan el bastón las bandas narcos y a veces maneja uno y a veces maneja el otro. Y es muy difícil, entonces, para las investigaciones poder ser constante, porque uno viene persiguiendo a un capón narco hace años y de pronto uno se viene a enterar que ese tipo ya... o bien o lo mató otra facción de su propia barra, o lo mató otra barra, o se fue del país hace años y uno viene buscándolo, persiguiendo eso. Eso es lo que genera también mucha frustración en los investigadores. Ay, se emociona. Ahora, en este caso, Dumbo, que cuando entraron tenía valijas en el piso, tiradas en el piso, sospechan que se estaba por... Eso es, claro, que se estaba dando la fuga, sin duda. ¿Se estaba preparando las valijas? O sea, ¿ya tenía ropa dentro? No, sinceramente no estoy en la investigación. Yo le puedo hablar de la banda de Dumbo y de... Pero supongo que tenían ropa las valijas. Ah, ¿le pregunta a alguien? A ustedes le preguntan. Es que no dice, dice valijas tiradas en el piso, por eso digo no sé si está ahí. Ah, ok, no, no. ¿Con ropa como que se estaba por fugar? Sí, sí, en general... Con ropa de verano, si se iba a otro país, tal vez donde es verano. Bueno, eso es un buen dado. Bueno, sería talentosa como detective. Bueno, pero es una pregunta muy obvia. No, pero es verdad, si tiene ropa de verano se va a un lugar de veraneo, si tiene ropa de invierno. Pero también a veces nos pasa que lo hacen para distraer. Nos preparan una valija con ropa de nieve para que lo busques en la nieve y en realidad está en la costa. No, no es gracioso, nos ha pasado numerosas veces. ¿Pero por qué? Me acuerdo una vez que se escapó un capo narco que se llamaba Bévedo... ¿Cómo? Bévedo. ¿Bévedo? Bévedo. Sí, Bévedo y Bévidol. Los dos capos narcos colombianos más buscados de Argentina, Bévedo y Bévidol, y dejaron escrito en la pared, dejaron escrito, nos fuimos a Brasil. Entonces nosotros dijimos, sigamos la pista. Y fuimos directo a hablar con las autoridades brasileras y los buscamos siempre por Brasil y los encontramos 14 años más tarde a la vuelta de ese domicilio. Entonces, sí, ellos pueden ser muy, muy, pero muy inteligentes, muy elocuentes y suspicaces. Pero Gerardo, pusieron, estamos en Brasil, y estaban en Brasil, efectivamente. No, estaban a la vuelta de donde dejaron escrito, nos fuimos a Brasil. Pensé que... No, no, no. Pensé que la vuelta en Brasil de la dirección donde dieron... No, 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 justamente para distraer a la policía. Distraen a la policía haciéndole eso. Claro. Cuando le ponen una dirección falsa, no está en la pared, y la policía obviamente piensa... Claro, y con las valijas lo mismo, o sea, si vos ves una valija... Otra vez que se escapó Chupete con Chicle, uno que era muy peligroso, muy violento, Chupete con Chicle, dejó, se llevó toda la ropa del placar, y abajo de la cama encontramos un guante de nieve. Entonces dijimos... Se fue la nieve. Yo no soy ningún Gil, está en la nieve. Y lo fuimos directo a buscar a locaciones con nieve, y lo encontramos 21 años más tarde en Brasil. No, claro. Claro. O sea, que a veces no hay que confiar en ellos porque son muy, muy extremadamente inteligentes, creativos y suspicaces. Sí, y más que nada porque son delincuentes, no hay que confiar en ellos. Ahora, ¿qué otras pistas, ustedes qué más chequean, digo, aparte de la pista de qué ropa hay en la valija? Sí. O si dejan escrito, me fui a Brasil, digo, ¿qué otras cosas? Evidentemente tuvo un golpe de calor porque dejó el aire acondicionado encendido y valija tirando el piso, o sea, salió como casi en pelota, corriendo del calor. Y eso está cerca. A veces, si, por ejemplo, llega un plato de comida en la cocina o algo, y la comida todavía está calentita, está cerca. Ah, es como un risito de oro. No, 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 pero es, por ejemplo, si usted qué piensa... Si está calentito el plato o así, si se hizo una avena o algo antes... ¿Usted qué piensa si encuentra un cigarrillo a medio fumar? Que el homicida o el delincuente es fumador. No, que está cerca, porque si todavía está medio fumar, está con el humito, todo... Ah, claro, no lo había pensado, sí. Tiene razón, sería muy talentoso como detective. Pero, los detectives... En este caso le dicen Dumbo porque él estaba con sus amigos, que son tres cuervos, que le dieron una pluma y el gordo se echó a volar. ¿Ese es el... por eso le dicen Dumbo? Claro, exactamente. Ah. Hay otras fuentes que aseguran que se escapó en moto. Ahora, los detectives igual sabían, digo, casi lo agarran, estaban cerca. Estaban muy cerca, sí, la verdad que sí. Y, también, se escaparon varios de la misma banda. El Bambi se nos escapó hace tres meses, que le dicen Bambi porque tiene las patas flaquitas y porque le mataron a la vieja, apenas nació. Ah, los apodos son como muy profundos. Claro, le busca a la Pinocho, que es una señorita que le dicen la Pinocho porque siempre quiso ser un niño de verdad. Y porque le crece el harapia y se pone a mentir, porque le gusta la merlicota. La Bella Durmiente, que es un gordo de 150 kilos que mueve todos los opiáceos del país. Es un gordo que mueve todas las pastelas para dormir, viste, la que compran los chetos. Seguro lo conocemos. Y la Bella Durmiente, le dicen, seguro que ustedes le han consumido la mitad del presupuesto, la facultad del hijo la pagaron ustedes de los peninatos. La Somit limpio, viven. Se estima por lógica, por descarte y lógica, que un hombre peligrosísimo llamado Miguel, que es muy rata, muy muy rata con la plata, por eso le dicen el ratón Miguel, es el líder total de esta banda. Es el líder total. Y más de una vez esta banda, por eso ahora estamos buscando con Interpol en los parques de Disney. Ah, mirá. Porque más de una vez esta banda, la banda de Mickey, se esconden en trajes de los parques de Mickey. ¿Entendés? Ah, ¿ellos van a Disney? Interpol atrapó el año pasado a Aladino, uno que era un ladrón de Arabia, que era parte de esta banda, lo encontraron en el disfraz de Pluto en Disney, haciendo malabares. Ah, ¿no hizo la disfrazarse de Aladino? Porque claro, nadie se fija nunca que si adentro de los disfraces hay delincuentes, ¿no es cierto? Y sabe usted que hay un índice muy alto, un estudio de Interpol, que el 91% de la gente que tiene alguna máscara de algún disfraz de Disney, es en realidad un delincuente. ¡Llare! ¿Es estudio? Ahora, ¿cualquier máscara en cualquier lugar o solo en Disney? En todos lados, el tren de la alegría ni te cuento, son todos chorros. ¿A mí me falta el cielo en el tren de la alegría? Desconfía de Donald. O de Pluto. A esta banda también corresponden los famosos Ariel y Sebastián, del cartel de la sirenita, que trafican la droga en animales marinos, que hace unos meses cayó Tritón, porque se le explotó una cápsula en el estómago a una foca. ¡Tritón! Y los siete enanitos, por supuesto, controlan los bosques moviendo la blanca nieve. No, está todo pensado. Es una banda muy fanática de Disney. Muy fanática. Bueno, esto no sé, Puñete y Bruno, no sé si son personajes... No, no son. Una cosa que... De hecho, no pudimos desarrollar ningún chiste con sus nombres. Pero sí le digo que la banda de Alicia, no sé si la conoce Alicia, de Alicia de País y las Maravillas, controla todos los alucinógenos. Por eso la película es altamente peposa. Es verdad que es medio... Gerardo, le quería preguntar algo. Cuando los chorros, por así decirlo, cambian de coche, siempre es algo que me llamó la atención. ¿Cómo hacen para seguir al segundo, al coche del que cambiaron, al que cambiaron? No, ahí en general los perdemos. Ya cuando cambió de coche es imposible. Los perdemos. ¿Cómo es imposible? No tenemos, es cambió de coche. Pero lo hacen siempre, o sea... Y sí, o si no, es en la de que se van en un auto negro y los espera... Los seguimos con el helicóptero, pero los esperan varios autos negros y cuando pasan por abajo de un puente, en la Panamericana, salen cuatro autos negros a la vez y se mezclan. Y listo. ¿Cómo sabes cuál es el delincuente? Imposible. Ah, esa es la explicación. La verdad, ahí yo digo, ¡Chapó, me saco el sombrero! No, no te saques el sombrero, ¿no los tienen que atrapar? Y sí, claro. Y entonces ahí se da media vuelta y se va. Atraparlos es mi... Atraparlos es mi... Tu idea. Es mi misión y entrenarlos mi ideal. ¿Entrenarlos? Entrenarlos es mi ideal. ¡Ah, es Pokémon! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, no, no! Atraparlos es mi misión, ¡Entrenarlos es mi ideal! ¿Qué pasa? Pokémon, tengo que atraparlos. Es más de tu generación, Pokémon. Disculpa. Sabes que Gerardo es un ex-jepa. Gerardo, le quería preguntar... Cuando se estrenó la tira a color, ya estabas con un pibe en brazos. Quería preguntarle por Dumbo, finalmente. Dumbo, ¿en dónde está en este momento? ¿Saben algo? ¿Tienen alguna idea? Sospechamos... Sí. ...que Dumbo está en la provincia de Córdoba. Ah, ¿por qué? Grande. Porque arriba de la mesa había un pasaje a Córdoba. Y pero no lo usó si estaba arriba de la mesa. Ah, es verdad. Ay, bueno. El pasaje estaba arriba de la mesa, qué boludo. Mandamos toda la seguridad. Mandaron todos en el Urquiza. Revisaron todos los Urquiza. Necesitamos a alguien como vos, piba, porque... No, pero... Tener una mente ahí del futuro. Ahí del futuro. ¿Mandaron a chequear todo Córdoba? Todo Córdoba con allanamiento para buscar a Dumbo. Claro, ¿no? Y el pasaje no estaba en la mente. Igual tampoco es difícil encontrar un elefante volador, es lo que yo decía. No, pero... Pero no es un elefante volador, es un apodo. ¿Qué suena para un tipo? Es claro. Y si no, ¿cómo prende el aire con su nombre? Ah, la puta madre. Le agradecemos... Está muy bien como ustedes, es la fuerza, ¿eh? ¿Por qué? Hable con Bernie, hable con Bernie y vamos. Le agradecemos a Gerardo Manesar Galiquia, ex jefe de la Comisaría Cuarta de Lugano, que nos trajo luz sobre este tema. Muchas gracias, Gerardo. No, gracias a vos.